¿Comprar casa o rentarla? Aquí te lo explico. ¡Hey! ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor. El Chihitu, ¿cómo no? Con muchísimo gusto, señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto, señores. Video en el cual, en esta ocasión, vamos a estar hablando de si comprar casa o rentar casa, señores. Miren, hemos crecido con una creencia cultural. Como ustedes saben, todo lo que hace a nuestra cultura son creencias, ¿no? En la que nos dicen que debemos de hacernos de una casita. Y la realidad actual de la situación, por lo menos en México, es que cada vez es más difícil acceder a una vivienda. Primero, porque ya no hay tanta disponibilidad. Y segundo, porque son extremada y absolutamente caras, absurdamente caras. Entonces, cada vez se dificulta más. Este es el primer factor. El segundo, señores, es que, evidentemente, para poder acceder a una vivienda, en la mayoría de los casos, tendremos que recurrir a un crédito hipotecario. Crédito hipotecario que, por cierto, nos cobrará altísimos intereses. Aunque, evidentemente, sea uno de los créditos con las tasas más bajas del país y que se paga a más amplio plazo o más largo tiempo, nos cobrarán muchísimo, muchísimo de intereses. Y la realidad, señores, es que aquí la respuesta concreta es depende mucho de ti. Yo creo que si la decisión es comprar casa, lo debes de hacer no porque te dijeron que tienes que hacerte de una casita, sino porque realmente y genuinamente estás buscando tú una vivienda y porque tú esa vivienda la quieres. Tienes que tener en cuenta que, pues, va a ser tu inmueble, va a ser tu lugar. Y comprar una casa me parece que es una de las decisiones más importantes de la vida si es que así lo planeas y así lo decides. Evidentemente, tiene muchísimas ventajas como el no pagar renta. Obviamente, que una vez cubierta la deuda, pues, es tuya. Pero la realidad, señores, es que financieramente hablando puede ser muy complicado. Primero porque son créditos que se pagan a 10, 15, 20 años y que evidentemente tus finanzas están comprometidas. Y sí, al final la persona puede decir es que no estoy pagando renta, estoy pagando mi hipoteca. Mientras pagues la hipoteca, esencialmente es como pagar una renta donde si te atrasas, la casa aún no es tuya. Pues la realidad del caso, señores, es que no vale mucho la pena desde mi óptica. Creo que financieramente hablando, la decisión más inteligente sería rentar. Y te voy a explicar por qué. Uno, porque precisamente no te estás atando a un inmueble. Mira, cuando compras el inmueble, como te digo, crédito que pagarás a muchos años. Entonces, tienes que hacerlo cuando la posibilidad de mudarte o de cambiarte de lugar sea prácticamente igual a cero o nula. Puesto que, imagínate que tú compras hoy una casa en Querétaro y a los dos años te quieres cambiar de ciudad por cualquier motivo que se te ocurra. Y venderla va a ser muy complicado si estás en un crédito, en fin, que es gasto, es tedioso, es complejo. Que, dependiendo del mercado, puede ser que ni siquiera incluso encuentres a un comprador que esté dispuesto a comprarte el inmueble. Te olvidas de los créditos hipotecarios, que evidentemente también requiere que tengas un excelente score e historial crediticio. Y esto es fundamental. Si tú no tienes un historial trabajado y un buen score, una buena calificación, evidentemente las tasas de interés que te ofrecerán no serán tan atractivas. Aquí lo recomendable es que tú solicites un crédito hipotecario teniendo más de 700 puntos en el buro de crédito. Y no es que te asegure como que ya te van a aprobar o no el crédito, sino que te estás asegurando de alguna manera las menores tasas de interés posibles. Y para poder obtener este puntaje, necesitas sí o sí tener por lo menos 7 años de antigüedad con tu historial en buro de crédito. Entonces, ahí te lo dejo, ¿no? De tarea. Es utilizar las tarjetas de crédito, utilizarlas responsablemente, tener poca capacidad de uso de los créditos. En fin, que es complejo el poder obtener un buen crédito hipotecario a buenas tasas. Evidentemente, hay bancos como BBVA que lo sueltan a diestra y siniestra, pero la tasa siempre está como en tela de juicio y en tema de discusión, señores. Además de esto, señores, por ejemplo, para las personas según qué régimen fiscal tengan, por ejemplo, el rentar un inmueble puede ser deducible. Mientras que si tú pagas un hipotecario, solamente podrías hacer deducibles los intereses del mismo. Esto, evidentemente, dependería muchísimo de tu régimen y de tu estrategia fiscal. Por lo tanto, esto es sumamente importante que lo revises con tu contador. Aunque, claro, todas estas son las decisiones bajo la óptica lógica, bajo la perspectiva financiera. Aquí entra ya completamente la subjetividad. Pero sí te digo y sí te invito y exhorto a que si tú estás en el canal de comprar casa, pues lo hagas precisamente porque ese es tu deseo. Y porque realmente esa casa que elijas, ese inmueble que elijas, sea donde quieres por lo menos pasar 10 o 15 años de tu vida, de aquí a que saldas el crédito y puedes después tomar alguna otra determinación. Déjame un comentario. ¿Tú qué piensas? ¿Es mejor comprar casa? ¿Es mejor rentarla? ¿Qué piensas? Al final del día yo creo y considero que la propiedad pues es muy subjetiva, si bien es parte de tu patrimonio. El hogar y la casa la hace donde uno esté, sea tuyo o sea rentado. Pero tú puedes hacer del lugar donde te encuentres, de tu hogar. Pues esa es mi óptica señores. Si este video les gustó recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos de finanzas y de tecnología señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes. En Insta, en Face, en TikTok, en Threads. En donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, este fue el videazo sobre ¿Qué es mejor comprar o rentar una casa? Ya es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye bye.